Autoridades de gobierno y del Sistema Nacional de Protección Civil anunciaron la tarde del domingo 8 de noviembre que El Salvador se mantiene en alerta roja tras el paso del huracán ETA por el territorio centroamericano. Y la segunda es que todavía tenemos influencia de ETA, ETA geográficamente está ubicada al norte de nuestro país y eso hace que nos module la zona de convergencia intertropical que es una franja de nubes que generalmente está al sur de Centroamérica pues nos ha traído esas nubes ahora a nuestro territorio y eso es lo que está ocasionando la combinación de la baja presión con la zona de convergencia que tengamos todavía humedad. Las lluvias han cesado a nivel nacional pero estas dejaron varias afectaciones y a muchas familias resguardadas en los albergues que se activaron en diferentes puntos del país. Tenemos 71 árboles caídos hasta como acumulado, 3 cárcavas, tenemos registrado la tensión de 67 deslizamientos, 3 inundaciones, un poste de energía eléctrica caída, 39 suministros de agua que fueron interrumpidos, 208 suministros de electricidad y uno de tele, una de comunicación, de telecomunicaciones. 56 albergues a nivel nacional, tenemos 2.294 personas albergadas, de estos están en Huachapán, están en Concepción de Ataco, en Chalatenango, en Citalá, en San Ignacio, en Cuscatlán, en Candelaria, en San Rafael Cedros y Tenancingo. En La Libertad se mantiene el del Puerto y los de Nuevo Cuscatlán, en La Unión están en El Carmen, Nueva Esparta, Pasaquina, en Morazán, en Chilanga, en San Miguel, en la ciudad de San Miguel, en San Salvador tenemos en Ilopango, Nejapa, San Marcos, San Martín, San Salvador, Soyapango. En San Vicente, en Tecoluca, tenemos ya tres albergues, se instaló otro más. En Santa Ana tenemos en Metapán y Santa Rosa, Huachipilín, en Sonsonate, en Nahuizalco y en Santa Catarina, Mazahuat y en Usulután, en Berlín. Las autoridades han solicitado a la población continuar con las recomendaciones para evitar que más tragedias se puedan lamentar. Informarle a la población que no hay que bajar la guardia, como ya lo establecía también nuestro Ministro de Medio Ambiente, es importante entender que la acumulación de agua, de lluvia en todo este año ha sido grande, por lo tanto nuestras tierras están bastante llenas de agua y esto podría ocasionar cualquier problema. Cuando se dice que la posibilidad de desbordamientos, deslizamientos es moderada, no significa que la situación no pueda ser grave, por lo tanto tenemos que siempre estar alerta a cualquier situación y acatando las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. Según el reporte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para este 8 de noviembre se esperan lluvias débiles y dispersas en el país, con énfasis en Sonsonate y en los alrededores de la cordillera volcánica de la zona oriental. Con imágenes y redacción de Melvin Alas, este es un informe para laprensagráfica.com.